Y bueno señores, faltan solamente cinco días para conocer a la próxima Miss Universo y por supuesto que Telemundo se fue hasta Rusia para traerle todas las imágenes de este evento mundial. Nuestro equipo es tremendo el que está allá, y entre ellos el Basaray, que ahora desde la Catedral de San Basilio nos dice un poco sobre lo que se vive en ese país. Muy buenos días, comenzamos nuestra cobertura desde Rusia para Miss Universo 2013, y déjenme decirles que me encuentro en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, a mis espaldas la Catedral San Basilio en el centro de Moscú, en donde han estado las temperaturas bastante frescas y de hecho hoy un poco lluviosas, pero quiero contarles que las participantes del concurso han tenido también la oportunidad de disfrutar y pasear por la ciudad, además de que estuvimos presentes en el desfile de traje típico, vamos a ver esto. ¡Bienvenido a Moscú! Desde su llegada las chicas han estado involucradas en varias actividades como parte del concurso, pero también han tenido la oportunidad de recorrer y conocer un poco más la ciudad, esto a pesar del frío al que muchas no están acostumbradas, pero las bajas temperaturas no han impedido que ellas disfruten el lugar. Rusia es absolutamente hermoso, visitamos la Plaza Roja, espectacular, muy diferente, los colores, mucho rojo, mucho azul, la estructura, la arquitectura es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, lo que yo estoy acostumbrada a ver en Puerto Rico y en Estados Unidos. Para este gran evento una de las actividades más esperadas es el desfile de traje típico, en donde nunca falta lo elegante como el traje que lució Miss Puerto Rico, lo simple y falto de creatividad como el de Miss Austria y lo que no logramos entender como el traje de Miss El Salvador y Miss Alemania. Además de lo extravagante que sencillamente nos dejó boquiabiertos, como fue el caso del traje de Transformer que lució Miss Estados Unidos. Estados Unidos quería representar a una mujer fuerte y hermosa. Otra de las cosas que resaltaron en muchos de los trajes fueron las plumas de todos colores, como se vio en el de Miss México, quien nos dijo estar emocionada y lista para llevarse la corona este año. Pues me pone la piel chinita porque ya no soy cintiaduque, ya soy México, estoy muy contenta, ya estamos casi en la recta final, ya no falta nada. Y bueno, a dar lo mejor de mí para poder obtener la tercer corona. Definitivamente espectaculares todos esos trajes como cada año. Pero bueno, yo me voy a quedar desde Rusia siguiéndole los pasos a todas las chicas. No se pierdan el resto de nuestra cobertura en todos los noticieros. Desde Moscú, Elba Saray, Telemundo. Y el certamen de Miss Universo será este próximo sábado 9 de noviembre a las 8 de la noche, por supuesto, que aquí en Telemundo 52.